¡Fuerte! 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 ¡Esos aplausos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Para estos guapos novios! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Esos aplausos que se escuchan para Jesús y Juanita! ¡Fuerte, fuerte! Ahí van, ahí van los novios, y ya llegó el niño. Bueno, muchas felicidades para Juan María, Severano Gallegos, para Jesús Guerrero Maldonado, que el día de hoy, han enlazado sus vidas, le han dicho que sí, hasta las tardes, señor. Y nos vamos a festejar a lo grande, desde el ejido, él por la mil. Mil, pero mil felicidades, que Lucita se concorde siempre, siempre unida en Marte. Muchísimas felicidades, a nombre de toda la familia que ha organizado este magno evento. Y muchas felicidades para Jesús Junior, y hoy como invitado, esos aplausos, fuerte, fuerte, que se escuche que estamos de fiesta, el plato, ese bello enlace matrimonial, de Jesús, de Juy Guerrero y de Juanita. Aplausos para ellos. Música Y los aplausos que se escuchen fuerte, fuerte Para este bello matrimonio Que hoy están uniendo sus vidas Deseándole de parte a todos Amigos, familiares y por supuesto Acá de los músicos Que tengan un maravilloso y excelente matrimonio Hoy en este día Hoy en este día Especial para ellos Así es que mientras ellos toman la foto Hay por ahí alguien que vaya a dar las palabras Chuchín A ver, nadie Algunas palabras de parte de algún familiar De los novios, del papá De la mamá, de la suegra, del suegro Del otro suegro, a ver Nada Bueno pues En lo que ellos toman la foto Ahí con los familiares Nosotros vamos a cantar Con más música Si me dicen cuál es el protocolo A seguir A la distancia Claro que sí Pues bueno Aquí nos llegan ya los primeros saludos Las primeras felicitaciones Bueno por acá la felicitación Para los esposos También de parte de José Vallesa De Jesús Guevara Y bueno De toda la gente que se está conectando En esta tarde Para felicitar A Jesús y a Juanita Gracias Bueno que Diosito lo siga A ver por ahí me dicen A los que gusten Pasar a la foto De cincuenta No no es cierto No se crean Los que gusten pasar a tomar la foto Todos los invitados Ahí van a estar disponibles Los novios Y en lo que ustedes se toman la foto Pueden pasar aquí a pagar Ah no es cierto Bueno vámonos Que es otro tema Para que ustedes vaya calentando motores Vámonos Este es al estilo Julio y sus teclados Si dice y suena así ¡Ahí! ¡Vammonos! ¡Vammonos! Y en el Nico Donde te hayas Con quien viajarás Paseando Pero siempre quiero No me engañas por eso, no me buscaba Me dejó de tierra lejana Por ti recordando Me dieron que andabas allá Allá hasta por el porvenir Que de la piedad me acababa En el rumbo de la roca Te dieron cuando pasaba por el sabor Recuerdo ahí, allá Allá hasta por el porvenir Caminos de mi ciudad Y por lo que voy pasando Si saben de dónde está Por qué me la está pegando Mirarle que ando en agua yo vivo Pa' ciudad me llenando No te amo 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 ¡Suscríbete! ¡Ahí va! ¡Suscríbete! 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 Bueno, continuamos con la música, claro que sí, para que se vayan ambientando esta tarde. Bueno, y se te quedamos en compañía de Paco y Luis, y el que puso la ruta en el Perú. ¿Cómo se llama? El licero de la torre, que es el que nos hace que nos cargamos bonito, ¿verdad? Ok, saludos para todos los que andan aquí trabajando, ahí está. El licero de la torre, que dicen que acá, José Luis, le espera a la salida. Órale, pues, ¿qué pasó, mis hijos? A ver, si quieren uno, por ahí los novios que me digan. ¡No! Bueno, pues, nos dicen que aparte de moda, hay quinceañera. Juanita Pedrano, ¿verdad? Que es la novia. ¡A ver, aplausos! Y vámonos con sus mañanitas. ¿Las de Monterrey o las normales? Bueno, no vamos a echar las normales, ¿verdad, Julio? Órale, pues, vámonos las mañanitas para Juanita Pedrano, que es la novia. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Esquisito, así es que buen provecho con todos. ¡Venimos todos los que nos somos! ¡Qué placer a felicitarme! ¡Qué placer a felicitarme! ¡Qué placer a felicitarme! ¡Qué placer a felicitarme! Amaneciendo Y a la luz del día Nos vio Levantaste De mañana Mírate Y amaneciendo Ahí quedó los aplausos Por acá nos llega un saludo para Viviano Naranjo de su hijo Orlando Ánimo mi compa, ¿cómo andamos? Bienvenido mi compa, ¿de dónde nos acompaña? De San Luis Que bonito, es que bueno que hayan tenido la oportunidad De estar aquí Y buen provecho, ánimo Se va a prender el cerro Por aquí han elegido el porvenir A toda la gente que nos anda acompañando Oigan pues que dicha que estén por aquí Disfrutando esta magnífica Fía está pensada para ustedes Amigas, queremos escuchar su felicitación Para los novios Lo que a ustedes les quiere desear Les deseo que estén muy felices Ándele Feliz Que estén felices Muy bien De parte de la familia De parte de la familia Gallegos Medrano Ándele Gallegos Medrano Que viene de dónde mi compa De Papagayos de Nuevo Centro De Papagayos Para mi sobrina Juanita y Chuy Que sean felices Claro que sí mi compa Les voy a dar un saludo enorme Para toda la gente de Nuevo Centro Que no pudo venir Pero que se vengan al baile Hombre están a tiempo Si se arrancan ahorita Llegan en Cote Que se vengan Ándele Bueno ya está Bienvenidos Por acá de este lado También tengo una felicitación De parte de Gavino Mendoza El saludo también para Santos También por acá De Samantha Zapata Rangel Y César Salud para Paola Zapata Ándele Bueno a toda la gente Que nos anda acompañando De este lado Grandes amigos De Ciudad del Maíz Que ya están aquí Entrándole a la barbacha Por así lo agarrere Así lo quería agarrar Mi compa Para que no diga La familia que no comió Exacto Pues bueno Su felicitación Para los nuevos Mi compa Claro que sí Felicitando para Chuy Y para Juanita De parte de la familia Gómez Gallegos Claro que sí Que se la pasen a todo dar Y no quiero ver caras tristes Este día Así es que Los quiero ver Que se queden Hasta que se acabe El mitote Ánimo Gracias, gracias Bueno, buen provecho A todos y cada uno de ustedes Por acá Saludos para Nayipaz Para la prima Lulú También por acá De parte de Nicolás Bolaño Saludos mi compa ¿Cómo estamos? Excelente tarde Para toda la gente Que nos mira en casita Oigan pues Estamos arrancando Con toda la actitud Desde elegido El porvenir Para el mundo entero Arturo Muñiz Saludos A la gente Que anda por allá En Panuco A ver ¿Cómo está esto? Panunco dice De Palomas Bueno, órale Ahí está el saludo Sí 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 Los amigos Por acá De elegido El porvenir Provechito Provechito Ánimo Bueno Bueno Pues hay buena Para que se vayan calentando Los mortales Se toman a bailar A ritmo de julio Sustentos Únicamente Desde Ciudad Del Maíz San Luis Potosí Esto la que La habitación Está al 0, 0, 0, 0 Hasta Cacelich La tía tiene que Está bien entrada Por acá En el muñecito Saludos Saludos Para los novios Y que sean muy felices Por el resto de su vida Saludos Para toda la gente Que esté mirando Ah, claro que sí Oiga, invita a la gente Porque tenemos fiesta Ah, sí Aquí los esperamos A toda la pendencia San Luis Potosí Salud Para mi hermano Ándele Ahí está El saludo Para que se venga Toda la gente De la pendencia Al baile Y bueno También El saludo A San Luis Potosí Capital Para el hermano Mi compa Pausto Que se vino Desde Monterrey Ya casi Quieres vivir aquí Juan No Claro que sí Cuantas veces sea posible Me tendrán por aquí Y pues Que mejor Que mejor Que aquí En esta casa Que es tu casa Y con este bailazo Que se nos viene por ahí Andrés Un abrazo Y una felicitación Para los novios Que tú nos dejes Y los colmes De bendiciones Ahí le encargamos Una melodía En palomazo Con los amigos Del banco Un palomazo Más para que se prenda el cerro Claro que sí Ándale Visto y varios más Ahorita que somos de acuerdo Claro que sí Mi amigo Juanjo Siempre nos llamamos A toda la familia gallegos Que se saben divertir A lo grande Bienvenidos Bienvenidos A este lado A copa Roma Que anda Le echamos Molesito Ven a todas Nos agarramos Nos agarramos Con las manos En el coli A la familia De la torre Que está aquí Más que cuesta Sí, está bien Ánimo, ánimo Salud Para toda la raza Saludos a la gente Saludos A la gente Saludos a la gente Para Virginia Para todos los camaradas Que te dieron Ánimo Para los novios Desde Monterrey Nuevo York La familia La gente Se ponía un saludo A la familia Desde el octavo Andes Saludos 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 A la familia Saludos 30 días, saludos a Ed Castilla, la gente que nos mira por allá en el estado de Ciudad. Qué barbaridad, hasta ahora que llega la señal, hombre, hasta allá se van los hombres. A los demás, a toda la raza, el cordalino y nada. A los de la barbaridad, acá le hemos seguido, al anpanio. ¡Vamos! 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 ¡Este es rubio, ay, que se nos ha caído! ¡Vamos! ¡Este es el milito, ven! ¡Este es el milito, ven! El enjabonado, tío de la novia y del novio también cumpleaños hoy. ¡Felicidades a todos! El enjabonado, también cumpleaños, el novio, el tío de la novia y del novio. El enjabonado. Aquel que está allá, también está cumpleaños. ¡A mi cumpleaños hoy! ¡Quince, como quince! ¡Quince, por ahí más o menos! ¡Era el opuesto para el enjabonado! ¡Felicidades, mi compa! Bueno, hoy ya pues, hay fiesto por partir a las cuatruples. Porque, pues bueno, estamos, se mantiene el arco enlace al matrimonial de Juanita y Jesús también. ¡Felicidades! 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 Muchos años más. Muchas gracias. Esta gente celebramos el Chiquito. De hecho, Chiquito y uno de los ciudadanos, aunque muchas, muchos motivos. Para empezar el día de nuevo. El Chiquito y el Chiquito y el Chiquito. El Chiquito y el Chiquito. El Chiquito y el Chiquito y el Chiquito y el Chiquito. ¡Femente un chiquito ¡Salud! Nanol Tija. Gállate, nada. ¡Lata, zapa... ¡Gállate! Es la juega en Guagua. ¡Ya la vive! ¿Cómo estamos... ¿ lejos? ¡120 años! Lo es el resto que no los veías por acá en la c COMEGA oye, no te bailes, no te bailes, no te bailes no te bailes, no te bailes mira este granote que traes aquí por otro lado bienvenido, a su papá sentía molesto y este chula que está en el lado y compa y te sacas a bailar una pulgita y vejé nomás de rarredales el ´homero bueno es bueno Mándale saludos a las familias de la Unión Americana. El que le manda un saludo a mi tío. Este destino se llama allá en Cartagena. Ahí está, el saludo para el tío que anda por allá en la Unión Americana. Siempre le manda saludos. Yo sé que él nos trae los saludos y por acá la gente anda muy contenta. Que se la pasen bien bonita este día. Tampoco hermoso, dicen. Ahorita se me echaron cierto. Tampoco hermoso. Mi compadrito, el güero, es siempre, no, sí, donde quiera que andamos. El que está bien al pendiente de las transmisiones. Saludos por acá para... Rosa Vázquez, que está felicitando a los novios de Sur Carolina también. Israel García, ánimo mi compa. Para Ramiro González, la gente del Coronel. De parte de José Luis Rosales, también para la señora Tomasa Rocha. Y... Por ahí para la esposa de Guadalupe Sánchez, que comporta desde Monterrey. Mi compa Manuel Vitela, que siempre está bien al pendiente de nuestros videos. Saludando a toda la raza del porvenir y por pagayos. Y para Mariana de Lupe Perales Aguilar. También un saludo para la mamá Chelo Ángeles. Aquí están los saludos de la gente del Facebook. Mariana de Lupe Perales Aguilar. Hola, ¿cómo estamos, amiga? Bien. Bien. Bienvenida, ¿de dónde nos acompaña? De Monterrey. De Monterrey. De Monterrey. Qué bonito que estén aquí. Quiero escuchar su felicitación y a los novios. Muchas felicidades para mi prima que se está casando. Porque tengo un abogado en mi cifra y que yo me voy a llegar siempre. Muchas gracias. ¿Vienen listos para el baile? Claro. A New World. Estamos grabando con toda la actitud para celebrar los baile. Gracias. ¡Dios, queridos periodos! ¡A condiciones que andan con todo, Año! ¡Gracias! 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 De Ciudad del Maíz, claro Pues bueno, queremos escuchar su felicitación para los novios Bueno, aquel teléfono a este o el otro Al que sea Bueno, Chuyita y Juanita y Chuyín Les deseo que su matrimonio les dure muchos años Y muchos años de felicidad Les desea su amiga Sarai Y toda la familia aquí presente ¡Ándele! ¡Muchos saludos a los novios! ¡Claro que sí! Pues muchas bendiciones para ustedes también Gracias por estar aquí presente Sí ¡Felicitaciones a mi tío Pedro! ¡Tío! ¡Felicidades! ¿Cumpleaños? No cumpleaños, pero le dije que le iban a dar sus felicitaciones. ¡Ah, claro! Ahí están las felicitaciones para el tío Pedro. Bueno, por aquí a toda la gente que anda a este lado. ¡Bienvenidos! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo! Algo bonito al estilo Ritmo Salvaje de Julio y Ciclados, Paco y yo. Bueno, muchos saludos para el amigo Jesús Guerrero, también para la ciudad Minerva, para los papás del novio, también para los papás de la novia, para el amigo Rogelio Medrano Villanueva, que hoy la entregó. Y por esto recordamos a la señora Honoria Gallego Sandoval, que se nos adelantó en el camino con mucho cariño, este día nos estamos recordando. ¡Bienvenidos a toda la gente que anda por acá esperando! ¡Bienvenidos y bienvenidas! ¡Aplauso para los novios! ¡Este día nos la vamos a pasar a todo dar! ¡Bueno, a toda la gente que anda de este lado! ¡La gente de acá del puertecito! ¡Ánimo, mi compa! ¡Bienvenido viejón! Gracias. ¡A pasársela a todo dar, güey! ¡Ánimo! ¡Para los novios el saludo, viejón! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vámonos! ¡Fue una bonita cumbia de suena! ¡Sí! ¡Ali wáni wa! ¡A todos para Débora Coronado, para José Ballesa, también para Yoli Villanueva! ¡La gente que nos mira en el Estado de Texas! ¡Hola, hola! ¡Bienvenido! ¡A toda la gente que nos está acompañando! ¡Que se lo pasen bien bonito, oiga! ¡Igualmente! Gracias. que vayan a calentar los motores sola, sola, sola ahora se quedan con Selma Negra eso acá abajo bienvenidos bienvenidos esta es suya esta es la suya bailala ánimo ánimo a Don Toño bienvenido esta es la familia Castillo presente mi compa Jorge como andas? al puro tiro compa eso viejo a luz para la raza el cordero Martínez andile puro Martínez viejón y tomele mi compa toma Toretto ay Barbarote se esta premiendo el cerro ánimo a la raza de Tampico Tamaulipas ánimo a la raza de Tampico Tamaulipas mi compa Los Rodríguez como andas? de los Rodríguez un tiro ánimo viejo saludos para toda la gente de San Sufínos y de aquí de Francio ya dijo viejo salud por ese motivo ánimo adiós se le ganan mis compas raza del porvenir de este ladito compañás Barbarote saludos para el chef allá de Texas de parte de José Carrion también para mi compa José Luis Rosales oigan miren que bonito se puso la fiesta yo les voy a presumir a las guapas cocineras y más porque acá anda mi amá hoy le tocó venirse a cocinar a Cana de este ladito la felicitación para los novios felicidades felicidades que se la cocen de lo mejor y bueno donde anda la mamá de los novios también anda de este lado Doña Mine ay hola felicitación para los novios estoy muy feliz toda la vida claro que si pues oigan que barbaridad tiene mucha comida para recibir a todos los invitados y que bonito hay mucha gente acompañándolos este día y gracias a dios porque la fiesta la hace la gente así es exactamente pues bueno bienvenidos a todas las guapas cocineras que andan hasta el fondo familia de la torre también apoyando eso la familia guerrero también que anda de aquel ladito pues echándole muchas ganas mi compas como andamos ánimo ánimo acá nos llega un saludo para el compa Toño acá anda el compa Toño de este lado la gente de Tampico y igual que trae todas las fiestas un saludo ahí para Chavita Maldonado de parto su carnal que radica allá por Atlanta de llorio un saludo carnal felicito me lo juro y me lo bendiga muchos saludos ándale claro que si mi compa estamos en su ruina allá en el medio eléctrico saludo para la gente saludo para la gente saludo para la gente saludo para la gente limas de león saludo para la gente bueno amigo Toño le manda saludos a Somero Castillo Esparza de la cámara que está mirando saludo conmete ánimo estamos jalando mira lo más Barbarote por ahí los de acá nos llega un saludo también para Beto Vázquez la gente que se mira allá en Maryland es parte de Eduardo Juárez el saludo para a ver quién es este para Rocío y para Román ah de parte de Horacio ya está acá nos viene un frase en el mole bárbarote docto Vázquez a Sanrew Pero bueno, favor juan ¡Hola! ¡Acá está Valentina! ¡La fiesta se hizo Valentina! Bueno, vamos a saludar también a los Medranos que se vinieron por allá, desde Aquiles, desde Aquiles Herná. Bienvenidos, que se la pasen bien bonito, nuestra amiga que ya nos invitó a su rancho. ¿Este año cuándo se festeja? No, pero este año no se festeja. De todos modos le deseamos mil felicidades, porque a veces nos pasa allá y a veces aquí, nos pasa allá y no nos vemos. ¡Mil felicidades! ¡Anticipa! Gracias. Y bueno, para toda la familia que nos acompaña de este lado, que se la pasen bien bonito. ¿Dónde anda Don Santos, hombre? ¿Dónde anda Don Santos, hombre? ¡Dile, puro papadayos! ¡Marcín! ¡Aquí en el trabajo! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El padre de loco! ¡Claro que sí, Don Santos! Por acá nos manda un saludo, Horacio que nos está mirando. Para el cuñado Román que anda por ahí escondiéndose. Ya lo vimos de todos modos. También, a ver, por acá le manda saludos. ¿Quién anda más aquí? Aquí está mandando saludos para Román Castillo Le manda saludos Homero Castillo Esparza Dice saludos para el primo Román Y para Rocío Muchas gracias, igualmente Muchos saludos Para todos Saludos para todos Los que se acuerdan de nosotros en el otro lado Ánimo Toda la gente que anda de este lado ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Al 100% Muchas felicidades Para Chucho y su esposa Que se la pasen lo mejor Y que se matrimonemos de toda la vida Gracias ¿De dónde vienen ustedes? Saludos por sí Un saludo para los novios De parte de todas las familias De los aguirres de Ciudad del país Ándale No es bueno estar aquí mi compañero Gracias ¿De dónde están los guerreros? Aquí todos sin Échale saludos a la gente mi compañero Un saludo para Sergio Guerrero Oscar Guerrero Que se encuentran por allá Por Estados Unidos Y también para mis cuñadas Y también para mis cuñadas que se encuentran Purada por Oklahoma Todas las razas que se encuentran Purada en la Unión Americana Muchos saludos para ellos Y que le echen muchas ganas Y que le echen muchas ganas De parte de Felicitaciones a los novios. Felicidades a los novios. Que están juntando las fiestas, hermanos. Y en lo más, ya la acompañamos. ¡Adiós! 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 Los niños se preguntan por su padre. Los suertes de los oficiales. Por su padre. Los dos pasantes. ¡Adiós! 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 ¡Ahí está la chévere. ¡Oh, Dios Muerta! ¡Buenos candideros oficiales! ¡Salud para la raza, compa! ¡Salud para la raza! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, mi compa Eliseo! ¡Para todas las razas! ¡Soy Carolina! ¡Soy Carolina! ¡Ánimo! ¡El Eliseo Cusana! ¡A todo lo que da el día de bailar! ¡Le dicen la bomba atómica! ¡A ver si no explota! De ver que todo sigue igual, los rojos vuelvan de las paredes, como tú los colocaste, tus atañas en su lugar, y hasta su bala de baño, está donde la cocina es tu. Lo único que ha cambiado, es el espejo. Ánimo mi compás, ahora cada vez que lo veo, me reflejo una figura, unas sombras profundas. Bajo mis ojos, vi unas perrugas, que empiezan a merezar mi el otro, que tan franceses acariciarte a tu. Bien, bien, estamos disfrutando del ambiente, oye, pues se llenó la casa, bien lleno, bien lleno, gracias a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Graciela Medrano! ¡Graciela Medrano! ¡Graciela Medrano! ¡Muchas gracias por estar hoy! ¡Acompañando a la feliz pareja! ¡Gracias! 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 ¡Vacantuoso! ¡Gracias! Bien. ¡Plhuman! los bendiga y por acá de este lado tenemos el enorme de la torre, que se venga al titirín, otra vez, la pena viene de regreso ahorita, ya viene en caballo, ahí viene por el cerro, Tampico hermoso, ahorita nos le echamos, ahorita nos echamos Tampico hermoso, con mucho gusto, que los novios para usted, andan al revés, para los novios para usted, para todos ellos, con mucho cariño, y de este lado tenemos a Julio, se la dedicamos también Tampico hermoso, de parte de Santos, saludos para Santos Urbina, saludos para la gente bonita allá de USA, que anda ahí viendo el enlace matrimonial de Jesús y Bonita, esta tarde aquí en el porvenir, le mandamos muchos saludos a través de las cámaras de Kauai, para la banda, ayer ¡Aliguánimo! 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 ¡Vamos, que no hay otro tema, claro que es el inglés, takataka, en japonés, ahora que si no me entendió, se lo repito a Anderchi Herrera, ahora que si no me entiende, pues se los digo a un francés, nomás dígame otra vez, ¡vámonos al tema, viste y suena! ¡Así! ¡Vamos, que no hay otro tema, viste y suena! ¡Vamos, que no hay otro tema, viste y suena! ¡Vamos, que no hay otro tema, viste y suena! ¡Vamos, que no hay otro tema, viste y suena! ¡Vamos, que no hay otro tema, viste y suena! ¡Sí! ¡Ahorita se acabó la pila, pero ya aquí estamos otra vez, me al revés! ¡Aquí el que es pedico, no te quiere decir, dice y suena! ¡Aquí el que es pedico, no hay otro tema, viste y suena! ¡Aquí el que es pedico, no hay otro tema, viste y suena! ¡Aquí el que es pedico, no hay otro tema, viste y suena! ¡Aquí el que es pedico, viste y suena! ¡Aquí el que es pedico, viste y suena! ¡Y de tenerle su navegación! ¡Aquí el que es pedico, viste y suena! ¡Aquí el que es pedico, viste y suena! ¡Aquí el que es pedico, viste y suena! ¡Aquí el que está mal conmigo, viste y suena! ¡Aquí el que está mal triste, pues no lo sí ¡ uczire, me sobrará razón! Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se enmarca lúpida Se va a embarcar en un buque de bajos Si yo quisiera portarle un chamaco Y detenerle su navegación ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Qué dosis! ¡Claro que sí, señoras y señores! Hay solos para Cawoy y la banda que está transmitiendo totalmente en vivo las 24 horas. ¡Ah, no! ¡Solo 12! ¡Ah, no! ¡Como seis! ¡Ah, no! ¡Son cuatro! Bueno, las que se han en vivo y en vivo. Gente que sigue a Cawoy y para la banda. El tema se llama... ¡Una aventura al estilo! ¡Una aventura al estilo! Que te quise mucho, no podrás negarlo. Y que mi cariño no suficia más. Que te di mi vida sin pedirte nada. Solo me engañaba, me hiciste llorar. Solo sufrimiento en esta... ...de vida. Y que mi cariño no suficia más. 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 Mi vida Y este cuero estrés Yo no voy a recordar Y el resuelto amor Yo te sigo amando ¿Quién sabe cuándo se puede olvidar? Luz Mi luz ¿Quién sabe cuándo se pone como fuiste al cielo a la nube en el que es una aventura en los que yo buscaba que es una aventura en los que yo buscaba que es una aventura en los que yo buscaba sufrimiento de mi vida Parale, parale que paso llegó un hombre ? es que llegó el solo las que tomaron Te va a cantar una, que me lo echen para acá para que me ayude porque ya me cansé. A que se vengan para acá. ¡Vámonos! Y dicen... Solo hay... Solo sufrimiento y suave mi vida. Y esta cruel estrés se me vuelve a borrar. Y aun después de todo, yo te sigo amando. Y quien sabe cuando te podré olvidar. Ilusionado estoy contigo. Como fui tan ciego para no entender. Que era una aventura lo que tú buscabas. Y yo por pensar yo te fui a caer. ¡Vamos! 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 Un amigo. Señoras y señores con ustedes. Con ustedes. Con ustedes, Fausto Gallegos. Fausto Gallegos. Vocalista por allí. Grupo, grupo. Grupo Lucero del Porvenir. Y pues quiero enviar un saludo muy cordial. Muy cordial en especial. Una felicitación para los novios. Por ahí este para ellos. Un abrazo. Y pues para todos los presentes. para toda la familia Guerrero para toda la gente del Porvenir saludos cordiales vamos a enviarles una melodía al estilo rancherito rancherito con el color y la voz de Fausto Gallegos para todos ustedes esto que dice compadre acompáñame por ahí se llama Mariano Morenita Morena, Morenita Morena encantadora regálame un besito porque me voy caos Morena, Morenita Morena con negro regálame un besito que quiero pa' recuerdo porque me voy no sé si volveré recuerdo a tu unigrata que en mi alma llevaré porque me voy no sé si volveré recuerdo a tu unigrata que en mi alma llevaré ay, ay, ay no bailo, no bailo y si les esperamos salen piedras y coquen San Petróleo si acaso en el camino me llevan a matar con un tierno suspiro te mandan de avisar si acaso en el camino me mandan de un calazo con un tierno suspiro te mandaré un abrazo porque me voy no sé si volveré recuerdo a tu unigrata que en mi alma llevaré porque me voy no sé si volveré recuerdo a tu unigrata que en mi alma llevaré ahí quedó con mucho cariño con mucho cariño para los novios esto que se llamó pues Morena Morenita para mi buen amigo Santos Urbina que está por ahí para la familia Gallegos Maldonado para todos los hermanos Gallegos Maldonado que puedan estarnos viendo y que nos van a ver por ahí a través de este medio saludos cordiales para el equipo de producción y de transmisión de Cowboy para la banda un abrazo para Carlos Carlos de la Torre Javier Javier de la Torre para Carlos y para Enrique Bueno mis amigos ahí queda el palomazo a cargo de Los Luceros del Porvenir y bueno mil gracias a nuestros amigos de Los Luceros del Porvenir que hoy nos ha Ok vamos a continuar por ahí quiero enviar esta melodía y la quiero dedicar muy en especial acércate para acá compadre a la gente que está de este lado acompañándonos bienvenidos animánimos ¿cómo andamos? en Semprata Cerro Familia de la Torre presente que le gana mi compa a toda la raza que nos anda acompañando hasta acá afuerita hombre que barbaridad se está llenando ánimo mis compas bienvenidos bienvenidos que se la pasen a todo dar ¿dónde anda mi compa? grande del Porvenir aquí estamos oh ole viejón aviéntale salud a la raza mi compa un saludo ahí para toda la raza que se encuentra en Oklahoma ándele la raza de Oklahoma y por acá mi compa saludos para la gente venimos de Barbarita a la raza de Barbarita bienvenido viejón ahí para la escuela Rodríguez y acá desde Atlanta Georgia venimos ánimo ahí estamos a todas las razas de Atlanta Georgia les saludamos con mucho cariño familia Rodríguez familia Rodríguez presente ánimo saludo viejón saludo viejón del Barbarita que todos nos van en un alza de agua y te sabes como lo que quieras a todos que sean desnudados acompañándonos a todos los guerreros con un gran las razas y todas las razas Acaba con la boca el mirón, recató que nunca me pasa y cuándo se calaba el trato de la fiesta en la trina Cuatro gallitos jugados del pueblo de la patorca en el porvenir confiado Vamos por Avento Vázquez, que se encarga a Avento Vázquez Avento a la familia que nos están acompañando Avento a la Torre, que es Marcelano, ¡saludos mi compas! Saludos a Brando a la Torre y a Antonio a la Torre, que nos está viendo en la transición hasta Sur Carolina, ahí para todos ¡Saludos! ¡Claro que sean bienvenidos! Y a toda la gente que nos acompañó desde la misa Que se la sigan pasando bien bonito, que les gusten mucho de la fiesta pero también quieren escuchar los saludos y las felicitaciones para los novios ¡Muy felices! ¡Muy felices! ¡Gracias! ¡Muy felices! 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 A todos los caminatas Muchos amigos que nos acompañan aquí un salió ¡Muy felices! ¿Como se dice? interpretados ¡A usted le va a tocar tomar todas las coronas que ellos le dan todas! ¡ recuperation! Pues ahorita, ahorita hacemos 15 años, ¿verdad? Órale pues. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Aquí por acá! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Los pasamos Omar! ¡Viene a todos! ¡Aquí en la mapocha! ¡Vamos a bailar! ¡Hey! ¡Hey! ¡Pero qué sabor! ¡Rico Santa! ¡Jugio! ¡Y si te esperamos, vamos a Martín! ¡Hey! Si te esperamos, te esperamos, se te esperan, que te esperan que frío o te parece, no te esperan entre 10 horas... ¡Hey, hey! ¡Somos protestantes brabadas! ¡itelios Baaboas! ¡Hey, hey! ¡Túbamos, músicos! ¡Fuente, tribes Ministries! No se habían rodeado las otras gemⁿ! ¡Hey chico! ¡Y dele那 se ребrean! ¡Rico Santa! ¡Aquí, bendita ... el maíz ¡Vale! ¡Vamos! ¡Buen sabor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a ver el saludo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pase la gente más desde acá! ¡Un saludo para toda la gente que nos acompaña! ¡También ha elegido el Porvenir! ¡Vamos! ¡También ha elegido el Porvenir! ¡Regresamos el Porvenir el 12 de febrero! ¡Mir gracias! ¡Para que le vayan a proteger la agenda! ¡Vamos! ¡El 12 de febrero regresamos! ¡Un saludo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Provechito, provechito 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 No, pues allá tenemos mucha familia. Ándele para toda la familia. ¿De quién se acuerda ahorita? Dígame, ¿de quién se acuerda ahorita? Ahorita me acuerdo del tío Mingo Sandoval. Ándele para Mingo Sandoval. De Mingo Sandoval. Ah, claro que sí, el saludo enorme para él. Y más amigos que tengo por allá en la Unión, todos los amigos. Ándele. Ah, pues ya dijo mi compa, gracias por estar aquí, el amigo Roberto Gallego Sandoval. Ándele. De la gente por allá de Nuevo Centro de Población Ganada por Pagayos. Hasta allá se van los saludos. Seguro que sí. Y se han puesto también saludando a toda la familia Medrano Villanueva. Ándele, Guerrero. Ándele a los Guerreros también. Saludo enorme. Échenle muchas ganas, mi compa. Órale. Déjenme atiendo acá a este compa que anda acá. A ver, dígame, mi compa. Ándele. Ándele. No, pues unos saludos para todos los que andamos acompañando a Don Chuy. Que está festejando la boda de su hijo. Un gran amigo. De parte de los amigos que tienen el Limonal. La familia Sierra, la familia Torres. ¿Torres qué? Torres Montoya. Ándele, los Montoya. Y Torres Olvera. Y nosotros que también nos hizo el honor de invitarnos. No, hombre, pues qué bonito que se vinieron. Nosotros venimos desde Matamoros a acompañar al señor aquí este día. Que es grande por estarse casando a su hijo. Ándele, claro que sí. Y ahí por si él va a ver la grabación, pues muchos saludos para Don Chuy y su familia. Claro que sí, mi amigo. Pues bueno, gracias por haber viajado tantos kilómetros para estar aquí. Y llévese un saludo enorme para toda la gente linda del Limonal, de Sudiagua, Tierra Nueva. La gente de La Concha, la gente de Álamos y toda la gente. Salto. El salto. El Valle. Ánimo. Bienvenidos, que se la pasen bien bonito. Igualmente. Gracias. Un saludo para todos los Montoya. Gracias. ¿Se la sabe? La familia Torres también. Y bueno, por allá, a ver, véngase, véngase. No se me quede. Queremos escuchar también por acá los saludos. Un saludo a mi tío Ramón Rodríguez, que tradica en el Norte Carolina. Un saludo de toda la familia Rodríguez Méndez. Y pues, un saludazo. Claro que sí. Gracias por ese saludo. Ánimo. Mi tío Ramón Rodríguez, los saludamos. Y toda la gente que nos está acompañando de este lado. Que se la pasen a todas. Amigas, ¿cómo andamos? Muy bien. ¿De dónde nos acompaña? Aquí suave. Aquí suave. Felicidad del maíz. Bienvenido, viejo. Gracias. Muy bien, te les saluda a la mano. Vamos, muchas felicidades. Ánimo. Hoy se prende el cerro en Alejo, por venir. Gracias a toda la familia que nos está acompañando. Gracias por su presencia, mis compas. Ánimo. Los saludos para la raza, viejo. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, chico! Saludos. Mis hermanas ahí a Monterrey. La gente que se quedó en Monterrey, que no pudo venir. ¿De qué familia, mi amigo? ¿Medrano? Medrano. ¡Añimo! ¡El saludo para todos los medranos! ¿Y por acá, la campa? En Monterrey. Es que mucho éxito a la pareja. El futuro, más que nada. Claro que sí, hijo. Saludos a todos. ¡Qué extraño! ¡Añimo! 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 El tío Romandrés, polla floje. ¡Añimo! Toda la familia de Belero Esparza. Y estamos acompañándolos. Oiga, y no lo dejan seco. Ya trae de dos. ¡Añimo! Amigazo, ¿cómo andamos, oiga? Nos andamos muy bien. Qué bueno, oiga. Queremos escuchar tus saludos para la raza que nos está mirando, mi amigo. Ah, pues nosotros aquí estamos bien, estamos conviviendo con la familia, con mi sobrina, con amigos. Qué mal le vamos a hacer, compartir con la familia, no queda otra. Claro que sí. Y por acá, de este lado, también queremos escuchar a todos de parte del patrocinador oficial del canal Toy Palabra. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos echándole ganas a la fiesta. Está muy hermosa, muy linda. Aquí hay mi amigo Jesús, mi amiga Juana, y mis amigos Don Chuy, y doña... Acá están los papás de la muchacha y los compadres de aquí de Bautizo, de Morre. No, porque está muy... está muy agradable. El ambiente está bueno, vénganse a disfrutar de la fiesta, pero todo con medida. Invita a la raza de los alrededores que se vengan. Porque se vengan a toda la gente del cañón, toda esa gente del cañón que le gustan los bailes, que se jalen ahorita, porque apenas va a empezar el baile, esto apenas está empezando. ¡Órale! Y bueno, por acá todavía repartiendo las chueves de los bartenders oficiales también del evento. Por acá nos llega un saludo para Román Castillo, de parte de Betty Castillo, que lo están mirando. Saludos para todos que están allá en Austin, en Austin Téca. Saludos a todos. ¡Ánimo, ánimo! Estamos aquí en la fiesta en Primo. Ya casi nos vamos. Don Chuy, Guerrero, su familia. Eso, bueno, pues ahí está el tío Román Castillo, con un saludo enorme de parte de Betty Castillo, que le decía lo mejor, que se la pase bien a todos. ¡Ánimo! Y bueno, para toda la raza de los papagayos que se dejó venir. Aquí le serán también presentes. Santos Urbina presente también. A los gallegos, nos siguen llevando saludos a todos los gallegos. A donde van a dejar su dinero, nosotros no se los quitamos, de verdad, nomás les cobramos. Oye, pues el amigo que se dejó venir en Monterreno, boludo. Todos con otro temita. Amigazo. Suéltala, Julio, que ya que sabe caminar. El tema dice y suena así. Desde luego que sí, un saludo muy cordial para todos. Para toda la gente del porvenir. Una felicitación para los novios. En esta ocasión, en esta bonita fiesta. Que estamos aquí concurriendo. Y pues bueno, un saludo y un poco muy cordial para todos los seguidores del Grupo Lucero del Porvenir. Y próximamente estará con todo su cargamento musical por aquí. En febrero, aquí, enero del Porvenir. Ya dijo mi compa. ¡Pásátelo bien bonito, oiga! Desde luego que sí, el ambiente bien bonito. Y pues bueno, un abrazote para todos. Muchas felicidades y muchas bendiciones en este 2023. Y por aquí los estamos viendo. Con todo el cargamento musical es febrero. Aquí, en el mero porvenir. ¡Eso! 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 ¡Corre! ¡Gracias! 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 ¡Ánimo, ánimo! ¡Gracias! ¿Vas por seguirnos desde Tampico? ¿Cuál desde Tampico? A ver cuándo nos vemos por allá. ¡Claro! ¡Gracias! 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 ¡Felicidamos la presencia del Liceo Caballero de Noticieros Televisa! ¡Gracias! oye que dicho que se ves dejando hoy este le hace matrimonial de su familia y de sus nietos si, es muy potenta muy potenta que bueno, queremos escuchar también un saludo para la gente para los que no pudieron venir un saludo para los que no pudieron venir de su familia ah, bueno pues les mando saludar a los que no hayan podido venir y los que no se esperaban pero no pudieron ir a mí, a la de Montenegro ella es la mamá de todos los guerreros por eso hay una canción que dicen los hijos de Doña Tierra y esta canción especialmente Esther de toda su familia gracias muchas gracias hermano, saludos, ven y castillos de la familia que nos está dejando esta canción es una bien chula de partida de Betty Castillo ah, si, si, si ya la vieron Homero Castillo también le manda saludos Homero Castillo Esparza me está mirando a mi trofín de mi rodeo mis sobrinos y ahí está mi hermano oh, ellos le están mandando muchos saludos y pues vamos a mucho chuliando acá en mi mapa dicen Saludos para todas, para mi hermana que está en el rey Y para todas mis primas, primas que están en Estados Unidos A todas las familias que nos están acompañando Hátele, claro que sí Y para los novios Y para los novios Y si hace parte de Guadalupe Guerrero Guadalupe Guerrero, familia Guerrero Familia Guerrero Ánimo Que de ella vengo las hermanas que me encanta Y para que los grandes amigos Que se vinieron desde Montenegro Familia Gallego Sí, estoy contento de estar nuevamente aquí En nuestra casa, ¿verdad? Porque tengo orgullo para nosotros La familia Gallego y Maldonado Que ellos se hayan querido bien a ver Esa familia Y aquí estamos para los novios Aprovecho, este El momento para me dar una canción Y aquí estamos para todos los novios Niñas Gallego Y aquí estamos para toda la familia Guilherme Porque reino Y aquí estamos para todos los novios Y aquí estamos para todos los novios Para toda la gente Y aquí estamos para todos los novios 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 Como de a medio kilo Para arriba Ah bueno, usted no se preocupe Entre manos Le siguen mandando muchos saludos A la familia que no pudo venir Alexis se estaba reportando Vamos a cambiar de género Y recuerden señores y señores Ya próximamente Su amigo y servidor Luis Barrón Aquí en la cantada Y mi amigo Julio Regresamos a la locoteada En una estación Que va a estar ahí En Ciudad del Maíz Se llama Atrévete a esconderte Porque te vamos a agarrar Los migrantes Si te agarra agua No, si se llama el emigrante No, hombre, pues Así que por ahí Próximamente vamos a regresar Allí al emigrante Muchachas Ya llegó El rey de los caballitos Ritmo Ritmo Y cuando vas a leer que te dice tu mamá Y cuando vas al baile que te dice tu mamá No bailes de caballito que te voy a regañar Y cuando vas al baile que te dice tu mamá Vente, mamita, a bailar de caballito Vente, mamacita, a bailar de caballito Y cuando llegas al baile que dices tu mamacito Y cuando llegas al baile que dices tu mamacito Ven de mamacita a bailar de caballito Te tomo con la cintura, te tomo muy apretada Te tomo con la cintura, te tomo muy apretada Tu cuerpo viene los cubros de la cadera con la brosura Tu cuerpo viene los cubros de la cadera con la brosura Y luego te linchas el oído Y luego te linchas el oído Oh 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 Ai choquita linda me Chale filmada Cómo te quieres tu mamacito Ay, chiquisita linda me está desfilmada, como le quiere tu papá. El ay, chiquisita linda me está desfilmada, como le quiere tu papá. La chica de media negra mueve muy bien la cintura La chica de media negra mueve muy bien la cintura Los otros también los pies y la cadera con una bronzura Los otros también los pies y la cadera con una bronzura Y luego se dice al oído Y luego se dice al oído Ay chiquisita linda me gusta de piel mamacón y que de tu padre Ay chiquisita linda me gusta de piel mamacón y que de tu padre Ay chiquisita linda me gusta de piel mamacón y que de tu padre Ay chiquisita linda me gusta de piel mamacón y que de tu padre Ay chiquisita linda me gusta de piel mamacón y que de tu padre Arrojito Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana, me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana, me pienso divertir Bailar de caballito Seguimos de sol Yo no bailo contigo Si hay oportunidad Bailar de caballito Seguimos de sol Yo no bailo contigo Si hay oportunidad Feliz, feliz, feliz 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 Señoras señores Muchas gracias Ya nos vamos Gracias ahí por invitarnos Ahorita regresamos Y es que Nos dicen que regresemos Muchas gracias ahí a los novios Juanita y Chuy Gracias Con este tema nos vamos a salir Y recuerden para contrataciones Castelería San Luis Y con Tomás Ahí nos encuentran Gracias Y con permiso Cuenta la que ya sabe caminar Mis amigos Es igual momento de abrir la tradicional Mesa de postres Queremos ver a los novios Allá en la mesa de postres A ver Agarren un dulce y una vez Trámenlos Eso compadrito Anda bien enamorado Besos 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 Otro 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 Hasta ahí ya no te hueles Chuyito ya no te hueles Ahora sí Ahora sí Ahora sí Pues bueno Ahí está oficialmente abierta La tradicional Mesa de postres Hay que formarse Hay que formarse Mi compadre Formadito Formadito A ver Oigan aquí en el porvenir No duermen Oigan aquí en el porvenir Hay un montón de niños ya formados por acá Y a todos les va a tocar un dulcito Otro 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 Amigos nuestros hemos llegado a la recta final de lo que ha sido el gran banquete desde el ejido el porvenir para el mundo entero Amigos, estamos viendo el enlace matrimonial de nuestra amiga Juana María Medrano Gallegos Con mi compadrito Jesús Gallegos Maldonado Mil, pero mil gracias por contemplar el canal Abo y Palabanda para inmortalizar este magno evento Por supuesto el agradecimiento infinito a toda la familia Que el día de hoy estuvieron participando de lo más activo posible Y por supuesto muy contentos Estamos de fiesta También quiero saludar con mucho cariño a Jesús Guerrero Medrano Que el día de hoy fue bautizado Y por supuesto de aquí hasta adelante que lluevan bendiciones para él y toda la familia Amigos nuestros, les comento muy agradecidos con nuestro patrocinador José Enrique de la Torre Juárez Gracias por invitarnos, gracias por traernos hasta elegido el porvenir Amigos, los invitamos para que continúen con nosotros Porque se va a seguir prendiendo el cerro Sigue el baile, acompáñenos Esto es Come Palabanda